¿Qué tal amigos y amigas? Como sabéis, con respecto al juicio de Daniel Sancho hay novedades día sí, día también. La verdad que esto parece un partido de tenis, un día hay algo que puede favorecer a Daniel Sancho, otro día hay otra noticia en contra y es que hay muchas cosas que se han hecho mal por parte de la policía tailandesa y que deja un poco en mal lugar a cómo se ha custodiado, por ejemplo, el cuchillo y alguna serie de cosas que no se habían hecho bien. Eso no quita que Daniel Sancho pues haya confesado, haya unas imágenes, haya una prueba, haya una serie de personas que han confesado unos testigos y bueno, vamos a ver lo último porque se habría revelado alguno de los mensajes de los whatsapp que habría entre ellos, entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Así que vamos a ver por lectura esta última hora. Sal a la luz un mensaje inédito de Daniel Sancho el día de la muerte de Edwin Arrieta. Darlene Arrieta ha compartido por primera vez un detalle que el hijo de Rodolfo Sancho le contó en su primera conversación por Instagram tras la muerte de su hermano Edwin. Bueno, la entrevista de la hermana, que la hermana de Edwin Arrieta, Darlene, ha conseguido al programa de viernes, sigue dando mucho de qué hablar. La colombiana narraba con dolor y terror la pesadilla que está viviendo su familia después de que su hermano perdiera la vida el pasado mes de agosto en Tailandia. Los Arrieta no tienen ninguna duda de que Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin y que lo hizo de forma premeditada, ¿vale? Que digamos, para entendernos, realmente lo único que dicta ahora mismo entre la defensa de Edwin Arrieta y los intereses de Edwin Arrieta a Daniel Sancho es solamente la premeditación y para ello se está llevando a cabo, evidentemente, una defensa de los intereses de Daniel Sancho por parte de Marco García Monte, con su abogado tailandés, que es un poco un abogado de paja, que se suele decir, intentando defender a capa y espada, como hemos estado viendo en, vamos a ver, en el vídeo anterior y que ha sido totalmente lamentable, ¿no? No sabía cómo defender lo indefendible. Es complicado, por muy buen abogado que sea, al final defender lo indefendible es bastante complicado, ¿no? Como el caso que le decía Alfonso Egea, ¿no? Oye, sabía en la reconstrucción un perfecto inglés y no se le ocurre otra cosa que decir a Marco García Monte, no, pero es que en la reconstrucción no había abogado, no había fiscal, no había juez y Alfonso Egea se queda como diciendo, qué larga me está dando, ¿no? En fin, ¿qué tiene que ver una cosa, una respuesta con lo que te estás preguntando? Bueno, en pleno Ecuador del juicio, es decir, estamos ahora mismo quizás en la mitad y hay que recordar que todavía queda lo mejor, me refiero a lo mejor, a que se está llevando a testigo de menor importancia a mayor, es decir, que todavía queda lo mejor, está por llegar, podríamos decirlo así, ¿no? Como decía, en pleno, en pleno Ecuador del juicio del hijo de Rodolfo Sancho, en cosa muy darling, ha vuelto a hablar y para sorpresa de todos ha sacado a la luz datos hasta ahora inéditos del suceso. Darling Arrieta, que se encuentra en España, ha hablado en más de una ocasión de cómo descubrió que Daniel Sancho podría tener algo que ver con la muerte de su hermano, en de viernes volvió a contarlo, así contó que tras no tener noticias de Ewing, con el que hablaban a menudo, empezó a estar muy preocupada y buscó en el Instagram de su hermano a contactos que le pudieran dar una pista. Gracias a esta búsqueda, dio con Daniel Sancho, que se encontraba en Tailandia, le he visto en la playa ayer, le he perdido el rastro, ha contado Ewing sobre los primeros mensajes que recibió de Daniel Sancho. A esto añadió un dato que hasta ahora ha desconocido, nos hemos tomado unas setas alucinógenas. Es la primera vez que desde el pasado 5 de agosto, cuando explotó el caso Sancho, que escuchamos este detalle de las setas alucinógenas que supuestamente consumieron Daniel y Ewing, tal y como ha expresado la hermana del colombiano. Fijaros que seguramente esto lo quieran utilizar en el juicio, lo que pasa es que esto no ha salido, esto ha salido porque lo ha contado ella, pero esto seguramente está en el juicio, el tema de estos mensajes diciendo, nos hemos tomado unas setas alucinógenas. Seguramente esto lo usen como atenuante, pero claro, eso servirá como atenuante en España, en alguno de los países que me estéis viendo, pero realmente en Tailandia no. Ya nos dijo el periodista en Tailandia, Luis Garrido, que eso no era así, que en Tailandia tienen al confesor, tienen las pruebas, tienen los testigos y el hecho de que estuviera tomado, bebido o drogado no implica que vaya a haber un atenuante. Los hechos son los que son. Me refiero, si tú has matado a alguien, tienes que ir a la cárcel o tienes que ir a la cadena perpetua o pena de muerte, lo que dictamina el juez. Pero el hecho no lo cambia el hecho de estar bebido, borracho o drogado. Eso no lo cambia. Al menos allí, en Tailandia. Otra cosa es que en España, pues, sí sea un atenuante que estuviera o bebido o drogado cuando has hecho algo malo, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo tienen que ir cambiando. Lo tienen que ir cambiando igual que la carretera antes era un atenuante, ir bebido y ahora es un agravante. Creo que también en la vida normal y corriente, es decir, si has matado a alguien y estando drogado, también debería ser un agravante, ¿no? Un atenuante. En fin, Daniel Sancho se mostró preocupado por el paradero de Guñarrieta tras ser localizado por la familia de estos. A ver, se sintió presionado y dijo, bueno, pues, no me queda otra que ir a denunciarlo porque me lo ha dicho la hermana, ¿no? Bueno, le mandé a la consul la captura de pantalla y le pedí que no le dejara salir de Tailandia con mi hermano desaparecido porque sospechaba de él. No es normal que un amigo no aparezca y tú no vayas a denunciar. Darlene Arrieta está absolutamente rota tras la pérdida de su hermano y además ahora está muy nerviosa ya que faltan unos días para que Daniel Sancho declare y para que el juez dite sentencia. La familia del médico colombiano solo quiere que se haga justicia y así lo ha repetido la hermana del fallecido una y otra vez. Estoy triste. Está siendo horrible para mí, para mi familia. Mi vida cambió y esto no acaba. Cada día es más. Y fijaros porque todavía le queda de pasar otro mal trago y es que dicen que a lo mejor quizás se vaya a acabar 3 o 4 sesiones más, 3 o 4 días más laborales más con lo cual para ella se va a alargar un poco más la historia y para su familia el hecho de no poder cerrar capítulos, ¿no? Dentro de lo malo una persona pues siempre quiere eso, que termine el juicio, poder descansar en su memoria y acabar con todo esto que lo tienen todo el día pensando en lo mismo, ¿no? Bueno, como decía, 3 o 4 días más va a haber de juicio según están aventurando y continúo con lo que cito palabras textuales de Edwin Arrieta, de Darlene, perdón, Arrieta. Es terrible saber que a tu hermano, a tu hijo, te lo asesinan en otro país de una forma tan terrible, te lo tiran a la basura y aún así escuchas comentarios de personas sin sentimiento que hablan de personas que no se pueden defender. La hermana de Edwin Arrieta fue la primera que habló con Daniel Sancho y ahora no es capaz de verle y dirigirse a él por su nombre. Tras tener esta conversación con Daniel Sancho, el español quedó detenido y a partir de ahí arrancó toda la historia que hemos ido conociendo. Una historia de terror que estos días se está escribiendo en nuevas líneas con la celebración del juicio y también con la entrevista para HBO Max de Rodolfo Sancho, al que se le está viendo relajado durante cada sesión del juicio, incluso a su ex-mujer, perdón, a la madre de Daniel Sancho, que, bueno, dio unas palabras para tardear, para tardear Silvia Bronchalo. Bueno, no hay sentimiento, sale sonriente y feliz y no sabe que hay unos padres al otro lado del mundo que no van a poder ver a su hijo, solo queremos justicia. Bueno, siempre ha dicho lo mismo, no quieren venganza, quieren justicia y, bueno, desde aquí, pues, pido lo mismo, ¿no? Que se haga justicia con la verdad, con la verdad por delante, ni más ni menos, ¿no? Pues nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.